Hola lindas, en el video de hoy les voy a mostrar algunos diseños muy bonitos de enterizos. Por favor quédense hasta el final del video. Los enterizos son una de las prendas muy versátiles y hacen resaltar tu figura. Para ir a una ocasión formal, puedes armar un outfit con un enterizo elegante y agregar unas zapatillas de tacón color plateado o dorado. Por otra parte, también puedes agregar unos aretes, pulseras y depende del escote del enterizo, un collar. Si lo que quieres es resaltar más tu figura, puedes agregar un cinturón. Por otra parte, si quieres verte un poco más delgada, puedes optar por un enterizo color negro, ya que este ayuda a verte más delgada. Hermosas, las dejo para que sigan apreciando estos lindos enterizos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno hermosas, esto ha sido todo por hoy, espero que el video les haya gustado, nos vemos en el próximo, un beso, chao.